Arre pues, se le va con mi mar, dice viejo, compadre El que va a salir cabrón, de niño tiene la pinta Como el que va a ser panzón, se le mira la barriga Y yo salí enamorado, pregúntale a las chiquillas Saliendo del cascarón, ya cantaba como gallo Y aunque no tenía escolón, las dejaba cacareando No más volaron las plumas, para eso salí carajo En la escuela de la vida, ahí es donde me he formado Porque de varias escuelas, muchas veces me expulsaron Me gustaban las maestras, para bailar zapateado No jugaba las canicas y los trompos me enfadaban También las peleas de gallos, de veras que me encantaban Lo mismo que las carreras y jugar a la baraja Envejirme al catecismo, mejor me iba pa' la plaza A ver, jinetear los toros, donde tocaba la banda A ver los toros bien buenos, con chorcito y mini falda A la escuela de la vida, siempre le atoré de frente Pantera, nunca yo he sido Me encuentro entre los valientes, al compa de este corrido Ahorita aquí está presente Así nomás quedó viejo